Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Niños, niños, estamos iniciando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y en este día queremos aprender más Y vamos a ver un tema importante Porque cada día, queridos niños En cada programa tenemos que aprender Como que sea una cosita nueva Que nos compromete como niños cristianos Queremos aprender y tenemos que ir acumulando el conocimiento Pero queridos niños, atención lo que les voy a decir Que no simplemente acumulemos Es decir, que solamente sepamos con nuestra cabecita Sino que también nosotros podamos ponerla en práctica Queridos niños, ¿qué tenemos que hacer entonces? No solamente acumular en nuestra cabecita Sino que ¿qué tenemos que hacer? Ponerla en práctica Poner en práctica Entonces, queridos niños Tenemos que practicar ¿Qué tenemos que hacer entonces? Poner en práctica Poner en práctica Todos ustedes también, queridos niños Lo que vamos a estar aprendiendo En nuestra catequesis de todos los días Y vamos a ver quiénes hoy nos acompañan Vamos a comenzar con este compañerito Que hoy viene a ayudarnos Yo me llamo Lucas Mora Tengo 12 años Estoy en el séptimo grado del colegio CETIC Muy bien Entonces, Lucas, que viene a ayudarnos Y así podamos aprender algunas cositas lindas con Jesús Y vos, querida niña ¿Cómo te llamás? Mi nombre es Melisa Ayala Tengo 12 años Y estudió en el colegio Virgen del Rosario Muy bien Entonces, ella viene del colegio Virgen del Rosario De Lamparé Y así entonces, queridos niños Nosotros ahora Nos ponemos ya en esa actitud Y en ese deseo de aprender tantas cosas con Jesús Melisa, ¿cuál va a ser el tema? ¿Qué cosa vamos a aprender hoy en nuestra catequesis? Jesús es Dios y hombre verdadero ¡Ah! Vamos a mirar, queridos niños Que Jesús es Dios Y Jesús es hombre verdadero también Entonces, aquí tenemos dos elementos muy importantes Que tenemos que reflexionar Con mucha calma, queridos niños Porque tenemos que entender lo que se llama la encarnación Cuando es hombre verdadero Quiere decir que Dios es verdadero Dios Pero que se hace hombre Es decir, se encarna Es el misterio de la encarnación ¿Cómo se dice, queridos niños? El misterio de la encarnación El misterio de la encarnación Entonces, queridos niños Vamos a repetir todos juntos Porque esto es importante Dios que se hace hombre Es el misterio de la encarnación Bueno, el misterio de la encarnación, queridos niños Y esto tenemos que entenderlo bien ¿Qué significa entonces que Dios viene? Entra en nuestra historia, queridos niños Entra en nuestra carne Quiere decir encarnación Encarnis En la carne Dios que se hace parte entonces De nuestra propia historia De nuestra propia esencia Se hace igual que nosotros, queridos niños Eso es lo que tenemos que reflexionar Y tenemos que entender Tenemos que ver Tenemos que reflexionar profundamente Bueno, pero para eso nosotros, queridos niños Vamos a escuchar primero La palabra de Dios Vamos a saber ¿Qué nos quiere decir Dios hoy en este día? Tan importante que vamos a reflexionar Sobre la encarnación Vamos a escuchar a nuestras amiguitas Que siempre nos ayudan Para que podamos entender desde la Biblia Queridos niños ¿Desde dónde vamos a escuchar la palabra de Dios? Desde la Biblia Muy bien Escuchamos entonces A nuestras amiguitas Desde la Biblia Lectura del Santo Evangelio según San Juan En el principio Era el Verbo La palabra Y el Verbo estaba ante Dios Y el Verbo era Dios Él estaba ante Dios en el principio Por Él se hizo todo Y nada llegó a ser sin Él Lo que fue hecho tenía vida en Él Y para los hombres la vida era luz La luz brilla en las tinieblas Y las tinieblas no la impidieron Vino un hombre enviado por Dios Que se llamaba Juan Vino para dar testimonio Como testigo de la luz Para que todos creyeran por Él Aunque no fuera Él la luz Le tocaba dar testimonio de la luz Él era la luz verdadera La luz que ilumina a todo hombre Y llega al mundo Ya estaba en el mundo Este mundo que se hizo por Él Este mundo que no lo recibió Vino a su propia casa Y los suyos no lo recibieron Pero a todos los que lo recibieron Les dio capacidad para ser hijos de Dios Al creer en su nombre Han nacido No de sangre alguna Ni por ley de la carne Ni por voluntad de hombre Sino que han nacido de Dios Y el Verbo se hizo carne Puso su tienda entre nosotros Y hemos visto su gloria La gloria que recibe del Padre El Hijo único En Él todo era don amoroso y verdad Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien queridos niños Te alabamos Señor Lo que escuchamos recién La palabra de Dios Que nos anima Que nos entusiasma Y sobre todo queridos niños Que ahora también Nos tiene que comprometer Nos tiene que comprometer Para ser buenos niños Para ser también responsables En nuestro camino de la vida cristiana Muy bien queridos niños Nosotros vamos a volver enseguida Por favor no cambien No se vayan No nos dejen Porque vamos a seguir reflexionando Y vamos a entender bien Que es lo que Jesús Nos quiere decir hoy A través de esta catequesis Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Mi ratito Con Jesús La Anunciación Ah, hola ¿Sois vosotros? Subid Os estábamos esperando Llegáis a tiempo De oír La noticia Más importante Del mundo Más importante Del mundo Más importante Del mundo Un momento Un momento Para leer La noticia Más importante Del mundo Tendrías que tener Un periódico ¿No? Pues no Está escrita En los evangelios Los evangelios Son cuatro libros De la biblia Que contienen Las palabras Y acciones De nuestro señor Jesucristo Pero ese es Un libro Muy antiguo Es que la noticia Que os voy a contar Sucedió en el año Uno Pero En esa época No había periodistas Entonces ¿Cómo retransmitieron Esa noticia? Es que Como era la noticia Más importante Del mundo No la dio Un periodista Sino Un arcángel Un arcángel Me encantan Los ángeles Tenía alas Qué bonito Nos parece preciosísimo Pues No sé ¿Queréis verlo? Pues cerrad los ojos Y volemos Con la imaginación Vosotros en casa También podéis hacerlo Un momento Un momento Vamos a volar Hasta el año uno Es fantástico Nos parece maravilloso Pero Según las leyes Del espacio-tiempo Combinadas con la teoría general De la relatividad De Einstein Es imposible Oye tío No entiendo nada De lo que dices No hay que hacer Grandes cálculos Ni nada parecido Volaremos con nuestra imaginación Es fácil Imaginemos que estamos En el año uno En un pequeño pueblo Llamado Nazaret Venga Vosotros también Podéis cerrar los ojos Si cierras los ojos Y me das la mano Viajaremos todos juntos A un lugar muy lejano Aprenderemos la vida La vida de Jesús Eso es el Evangelio Que nos llena con su luz Historias de la Biblia Eh Tassio A ver si aprendes A aterrizar Eso tío Eres un loro Se supone que sabes volar No Tassio está aprendiendo Aprendiendo Pobre Tassio Se ríen de ti Porque estás aprendiendo A volar Te has hecho daño ¿Quieres que te cure? Fijaos Ahora estamos En el año uno Hemos viajado En el tiempo Sí, con la imaginación Podemos viajar Donde queramos ¿Veis aquella casita De allí? ¿La que tiene flores En la puerta? Exacto Esa es la casa familiar De la Santísima Virgen María Allí va a suceder La noticia más importante De todos los tiempos Es preciosa Yo quiero vivir allí Plantaré margaritas Junto a la puerta Y tendré un perrito rosa Bah Cosas de chicas Está bien Suerte que me he traído Mi disfraz de periodista En mi cámara Como decía El tres veces premiado Tony Lemony El público tiene derecho A saber Vale ya tío Deja de hablar Del Tony Lemony ese Oye Fue el periodista Más famoso De todos los tiempos Todos deberíamos Aprender de él Ya Pues no se puede comparar Con ¡Tachán! ¡El hombre chicle! El hombre chicle Puede volar Desafiando la ley De la gravedad A ver si dejas De leer cómics Del chicle ese Y te centras tío Que estamos a punto De ver algo histórico Uy ¡Ja ja ja ja! ¿El hombre chicle Se quedaba pegado Cabeza abajo? Bueno Quizá no se pegaba Así exactamente Según mis cálculos El hombre chicle Es capaz de adherirse A cualquier superficie De este mundo Ignoro si en otros planetas Sus poderes permanecerían Inalterables ¿Por qué hablas así? No he entendido nada De lo que has dicho Venga chicos Prestad atención Podemos ir volando Hasta la casa Un momento ¿Podemos volar? ¿Podéis volar? Para que un cuerpo Pueda volar Hay que aplicar Una fuerza vectorial Que varía Según su masa Eso no hace falta Porque podemos volar Con la imaginación ¿Verdad Christine? Pues claro Con la imaginación Podemos ir donde queramos Solo tenemos que Saltar ¡Aaah! ¡Ay! Te podrías haber caído En la cabeza de otro ¡Ha sido fantástico! Me encanta volar Me encanta esta casita Me encanta ¡Shh! No hagáis tanto ruido Mirad Ya estamos en casa De la Santísima Virgen María Venid Vamos a asomarnos Por la ventana Mirad La Virgen María Está rezando Y no sabe Lo que va a ocurrir ¿Qué es esa luz? Dios te salve Llena de gracia El Señor está contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Es un arcángel Es un arcángel periodista Porque viene a traer Una noticia de Dios ¡Shh! Es el arcángel San Gabriel Ahora escucha Esto es muy importante Darás a luz a un hijo Y le pondrás por nombre Jesús ¿Veis? El arcángel le ha dicho Que Dios La ha escogido Para ser la madre De su hijo Jesús ¿Y qué ha dicho la Virgen María? Eso ¿Ha aceptado? ¡Qué emocionante! Aún no ha dicho nada Vamos a escuchar He aquí la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra ¡Ha dicho que sí! Exacto La Virgen María Ha aceptado ser la madre de Dios Desde este momento Jesús ya está dentro de su vientre ¡Ja, ja, ja! Ya podéis cerrar las bocas Y vosotros en casa también Yo quiero hacer una entrevista al ángel Es alucinante Gracias reportero gráfico Venga ya El ángel se ha ido Desde que era una niña La Santísima Virgen María Hizo la voluntad de Dios ¿Y cómo iba a negarse en este momento? Sí Gracias a ella Jesús se ha hecho hombre Para abrirnos las puertas del cielo Vale Yo también quiero hacer siempre La voluntad de Dios Pero ¿Cómo puedo saber Lo que Dios quiere de mí? Pues verás Para escuchar la voluntad de Dios Es bueno hacer un ratito de oración Cada día Como hizo la Santísima Virgen Eso Porque ella estaba rezando Cuando vino el ángel ¿No? Exacto Ella rezaba todos los días Si nosotros hacemos un rato de oración Todos los días Estaremos en sintonía con Dios Yo, yo Vale, vale Dime Enrique Esa sintonía tiene algo que ver con la radio Tío Tú siempre estás pensando en cosas de periodistas Pues verás Es algo parecido Tenemos que estar en la misma onda que Dios Toma ya Lo ves Son como las ondas de radio Bueno Nos tenemos que ir ya Pero ¿Qué pasa con mi entrevista? Como decía el tres veces premiado Tony Lemony Hay que estar en el lugar adecuado Y en el momento preciso Nuestros lectores tienen derecho En otra ocasión podrás hacerla Enrique Ahora cerraremos los ojos Y volveremos a la casita del árbol Vosotros también podéis hacerlo en casa En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús De una manera importante Queridos niños Vamos dando así Poco a poco Pasos importantes Para aprender tantas cosas Con Jesús Tantas lindas cosas Que tenemos que aprender Con Jesús Bueno, Melisa Decime de nuevo ¿Cuál es nuestro tema Del día de hoy? Jesús es Dios Y hombre verdadero Lucas ¿Cuál es nuestro tema Del día de hoy? Jesús es Dios Y hombre verdadero Muy bien Y todos ustedes Queridos niños Vamos a decir un poco Niños ¿Cuál es el tema de hoy? Jesús es Dios Y hombre verdadero Jesús es Dios Y hombre verdadero Es la encarnación Nosotros escuchamos ahí Cómo Dios Nos cuenta En esta historia De salvación Que Él viene Y entra En nuestra historia Incarnis Incarnis Quiere decir Justamente Que Dios Entra en nuestra carne Se hace hombre Como nosotros Es Dios verdadero Y es hombre Verdadero Vamos a escuchar entonces Cómo se explica Este misterio Tan importante En nuestra fe Queridos niños Jesús como hombre Fue en todo igual A nosotros Menos en el pecado En Nazaret Creció Vivió Y aprendió Junto a María Y a José En todo cumplía La voluntad de Dios Su padre Por ser Dios Y hombre a la vez Une definitivamente A los hombres con Dios Muy bien Queridos niños Aquí entonces Hay tres elementos Importantes Y vamos a ir Reflexionando Vamos a mirar un poco Uno a uno Lo que nos dijo recién Cómo se entiende Este misterio De la encarnación Querida Melissa ¿Podés repetirme entonces Esa primera característica Esencial De la vida Del cristiano Para que entendamos Lo que es la encarnación? Jesús como hombre Fue en todo igual A nosotros Menos en el pecado Entonces queridos niños Aquí ya tenemos Una primera característica Jesús Fue igualito Dice a nosotros A los hombres Menos en qué cosa Queridos niños En el pecado Menos en una cosa Queridos niños Menos en el Pecado Jesús entonces No es pecador Jesús no ha pecado Es igual a nosotros En nuestra vida humana En todo En el servicio Pero sobre todo En esa generosidad Dios que es tan generoso Y se encarna De ahí viene entonces La encarnación Dios siendo Dios Tan bueno Tan generoso Que dice la palabra de Dios Él se anonadó Dice Es una palabra un poco difícil Queridos niños Anonadarse Repitan conmigo Queridos niños Anonadarse De nuevo Anonadarse Bueno Eso significa Hacerse nada ¿Qué significa? Hacerse nada Bueno Así dice la palabra de Dios Dios se anonadó Dios se hizo igual a nosotros Dios entró en nuestra carne Siendo Dios Queridos niños Él se hizo hombre Él se hizo igual a nosotros Pero con una sola diferencia ¿Cuál era Melisa? Que Él no tuvo Pecado Niños Él no tuvo Pecado Pecado Muy bien Y esto es importante Que sepamos queridos niños Porque es esencial Para nuestra vida cristiana Esto es elemental Para que nosotros Podamos también entender El esfuerzo La lucha Porque Jesús Dios Viene en la persona de Jesús Entra en nuestra historia Nos ayuda a nosotros también Y nos invita A que nosotros Podamos hacer bien Las cosas Queridos niños Jesús es igual a nosotros Menos en el pecado Jesús no ha pecado Porque Él es Dios Verdaderamente Entonces queridos niños Cuando estamos hablando De que Jesús no ha pecado Quiere decir Que Jesús siempre ha vencido Al mal ¿A quién ha vencido entonces Jesús Queridos niños? Al mal Siempre Jesús entonces Ha vencido al mal Ha luchado contra el mal Tuvo muchas tentaciones También dice En el desierto El diablo Que le tienta Quiere que se caiga también En el pecado Pero en ningún momento Jesús Cae ni cede Ante el pecado Queridos niños Entonces para nosotros Entonces Un llamado de atención Porque nosotros somos Cristianos ¿Qué significa ser cristianos? Otros Cristos Entonces queridos niños ¿Qué significa ser cristianos? Otros Cristos ¿Qué significa queridos niños Ser cristianos? Otros Cristos Y ser otros Cristos Y por lo tanto También nosotros Tenemos que luchar Contra todo mal Eso nos está enseñando Hoy La palabra Eso es lo que nosotros Estamos entendiendo Hoy La encarnación Es para que imitemos A Jesús Él siendo igual A nosotros Nunca ha pecado Ha podido vencer Al mal Estamos llamados También entonces Al ser cristianos Otros Cristos También estamos llamados Queridos niños A vencer siempre el pecado ¿Podemos o no podemos Queridos niños? ¿Podemos o no podemos? Sí podemos ¿Podemos o no podemos Queridos niños? Sí podemos Claro que podemos Vencer entonces El mal Podemos luchar Queridos niños Y eso significa La encarnación de Jesús Que nos va enseñando A hacer un camino De bondad De generosidad Muy bien queridos niños Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año De la palabra Ñande Yara Ñe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños Niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Y hoy entonces ¿Cuál es nuestro tema Importante? Querida Melisa ¿Qué es lo que estamos estudiando? Que Jesús es Dios Y hombre verdadero Muy bien Que Jesús es Dios Y es hombre verdadero Queridos niños Vamos a escuchar Vamos a escuchar Una característica Más importante Melisa ¿Qué nos dice Sobre esta encarnación Dios que entra En nuestra carne? Jesús vivió en Nazaret En familia Hasta los 30 años En su familia Jesús aprendió Las virtudes familiares Humildad Trabajo Oración Amor ¿Cómo es? ¿Se dan cuenta Queridos niños? Que Jesús entonces Vive también en una familia Así como nosotros Tenemos a papá y a mamá Tenemos nuestra familia Es tan importante Vivir en nuestra familia Y ahí aprendemos Muchas cosas Melisa ¿Qué es lo que Jesús Aprendió entonces En esa familia? Humildad Trabajo Oración Y amor Muy bien Aquí te pone cuatro elementos Pero hay más cosas Que nosotros Queridos niños Vamos aprendiendo Con papá y con mamá La humildad El amor El trabajo El estudio Y todas las otras cosas Queridos niños Es importante ¿Dónde lo aprendemos? En la familia Queridos niños ¿Dónde lo aprendemos? En la familia Todos juntos ¿Dónde aprendemos eso Queridos niños? En la familia En la familia Se aprende esas cosas El amor La caridad La generosidad El trabajo A ser responsables Queridos niños María y José Que le han enseñado A su hijito Jesús Nosotros si somos Otros cristos Otros cristianos Tenemos que aprender También Jesús Bueno ¿Cuál es la otra característica Querido Lucas? Que hoy nos enseña El ser cristiano Jesús con 12 años Se perdió en Jerusalén ¿No sabías que yo Debía estar En la casa de mi padre? ¿Se dan cuenta Queridos niños? Que también Jesús Cuando tiene 12 años Van todos a Jerusalén Y había tanta gente Que Jesús se pierde Estando ahí Como cualquiera de nosotros Podemos perder Los queridos niños En una gran multitud Pero lo importante Después lo que nos dice aquí Y él le dice A sus padres Ustedes no sabían Que yo tengo que estar En la casa de mi padre Porque María y José Le encontraron A su hijo Jesús En el templo Entre los doctores De la ley Con 12 añitos Él estaba predicando Nada más y nada menos Que a los doctores De la ley Siendo Dios Y siendo hombre Queridos niños Es la encarnación Dios Que entra en nuestra historia Muy bien queridos niños Esta es nuestra reflexión Que tenemos que seguir Profundizando Tenemos que ir aprendiendo Seguiremos aprendiendo Más adelante Con Jesús Muchas cosas lindas De su propia vida Melisa Ahora yo quisiera saber En esta catequesis Del día de hoy ¿Qué aprendiste? Yo aprendí Que Jesús Es igual a nosotros Menos en el pecado Muy bien Eso es lindo Que hayas aprendido Menos en el pecado Igual a nosotros La encarnación Y sobre todo Que Jesús Nos invita Y nos enseña A hacer un lindo camino Un lindo recorrido Y vos Lucas ¿Qué aprendiste hoy En nuestra catequesis? Yo aprendí Que Jesús Sigue las órdenes de Dios Muy bien Que Jesús Entonces Escucha las órdenes De Dios Padre Que Jesús Entonces En síntesis Es obediente Él es Dios Y Él es hombre Necesita escuchar La voz de Dios Necesita escuchar A su padre Y obedecer Y esto es lo que También nosotros Queridos niños Tenemos que hacer En nuestra casa En nuestra familia Saber escuchar La voz de papá Saber escuchar La voz de mamá Es a través de Dios Si nuestra familia Está bien formada Y constituida Con los valores De Dios Que nosotros Le vamos Escuchando A Dios Entonces Queridos niños Vamos a hacer Nuestra oración Y hoy le vamos A pedir A nuestra mamita Del cielo A la virgencita Vamos a rezar Porque ella Como mamá Le fue educando Y le fue enseñando A Jesús A su hijo Para ser Un buen chico Vamos a decir juntos El ave Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos niños Así nos despedimos En el día de hoy Venga con el hermoso día Que ustedes verdaderamente Entiendan Como nosotros También aprendimos Tantas cosas Hoy en nuestro programa A imitar a Jesús A ser buenos cristianos Y encarnarnos también En nuestra propia realidad Que la bendición de Jesús Descienda sobre el corazón De ustedes Y de sus papis El Padre y el Hijo Espíritu Santo Amén Chau queridos niños Y hasta la próxima Nuestro programa Aprendiendo con Jesús Activo Amén Amén F infants Vocês verdaderamente Y de sus plantas